Bien, buenos días señoritas, vamos a empezar la clase de hoy con el arte romano y vamos a ver la técnica de los vitrales. Nuestro propósito de la clase de hoy es reconocer las manifestaciones artísticas del estilo romano, ya que comprende del siglo IV hasta el siglo XII. Muy bien, entonces vamos a compartir la pantalla para poder observar la información, así que todas señoritas toman nota, ya toman nota de estos datos que son muy importantes. Muy bien, vamos a compartir la pantalla, por favor y atentas todas. Muy bien, ahora sí, pueden ver chicas, ahora sí vamos a empezar. El arte romano, como les decía, comprende del siglo IV al siglo XII. Es un conjunto de manifestaciones artísticas, ya como la arquitectura, la pintura y la escultura. Recuerden que va a destacar en la arquitectura por sus grandes construcciones, ya de coliseos, anfiteatros, etcétera. El arte y la cultura romana recibieron la influencia de la civilización etrusca y griega. El centro del arte griego era la belleza, exaltaba a los dioses y buscaba la perfección en sus obras. Es por eso que el arte romano también copia esto, ya también copia esta perfección en sus manifestaciones, en sus obras. Muy bien. La arquitectura romana. La arquitectura romana son construcciones que cumplían una doble función. La primera, que era mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, como la seguridad, la salud, el entretenimiento y el ocio. Es por eso que va a construir los anfiteatros, los circos. Representa la majestuosidad y el poder del imperio. Querían que en sus obras se mostrara el poder del imperio romano. Y también va a emplear dos sistemas, ya, dos sistemas de elementos arquitectónicos. Uno, la columna y otro, el dintel. La columna y el dintel fue copiado de los griegos, ya, y el arco y la bóveda copiado de los etruscos. Muy bien. Entonces, es muy importante que ustedes puedan reconocer las manifestaciones de este estilo. Y aquí tenemos, miren ustedes, aquí tenemos una obra arquitectónica. Miren lo grandioso que es, ¿no? Las construcciones. Miren, cómo hasta el día de hoy puede prevalecer la arquitectura romana. Y ahora vamos a apreciar una pintura del arte romano, la pintura. Miren la composición, los colores, las formas de la pintura romana. Y aquí tenemos un modelo de escultura. Este es un modelo de escultura, ¿ya? La escultura también se trabaja generalmente las formas de las personas, del cuerpo humano. Y ustedes pueden ver la perfección de los rostros, del cuerpo, de los tamaños también. Aquí hay un niño, una persona adulta. Y nosotras en la clase vamos a ver lo que es la técnica del vitral. ¿Qué es la técnica del vitral? Es una composición realizada con diferentes materiales, como vidrios de colores, papeles, cartones, entre otros. Nosotras vamos a trabajar la técnica del vitral con papeles de colores, ¿ya? Los vitrales tienen una gama de colores. Los vitrales tienen una gama, les decía, de colores cálidos, pero también hay otros colores, ¿ya? También hay otros colores. Y lo que nosotras vamos a hacer en esta técnica del vitral son los rosetones. ¿Qué son los rosetones? Son ventanas circulares de vidrio, de colores. Va a aparecer en el siglo V en el arte romano, pero también va a durar hasta el arte gótico, el arte románico también se va a dar a cabo, ¿ya? Y también nosotras en la actualidad podemos ver en algunas iglesias, catedrales, estos rosetones, estos vitrales. Este estilo se puede apreciar en las iglesias. Se realizó para iluminar y evangelizar a los asistentes. Le da luz a los ambientes, ¿ya? Le da mucha luz. Muy bien. Y acá tenemos una imagen de los rosetones. Ustedes pueden recordar de repente, si alguna vez han podido apreciar en una iglesia, en una catedral, un ejemplo de rosetón. Los rosetones tienen imágenes también de la Biblia. Algunas sí, algunas no. Depende del modelo. Y acá tenemos otra, otra imagen, otro modelo de rosetón. Ustedes pueden ver, son de vidrios, de colores, con imágenes, ¿ya? Con imágenes que ustedes pueden observar, generalmente de evangelización. Muy bien, señoritas. Entonces, hemos podido observar la técnica del vitral. Muy bien. Vamos a tener a la mano una hojita de papel, ¿ya? Una hojita de papel. A cuatro, lo que vamos a hacer es doblar el papel de esta manera, ¿sí? Y esta parte la vamos a recortar. A ver, todas, por favor, conmigo, ¿ya? Todas conmigo. Una vez que ya tenemos el papel cortado de esta manera, vamos a doblar estas dos puntas, miren, y vamos a marcar el centro. Solamente lo vamos a marcar. Vamos a hacer una señal en el centro. ¿Ya? Doblamos y señalamos el centro. Hasta ahí. Todas. Muy bien. Una vez que ya marcamos el centro, el centro, ya tenemos marcado el centro, lo que vamos a hacer es doblar el papel, uno de los extremos, hacia arriba y el otro también, de esta forma. Así tenemos que tener el papel, ¿ya? Una vez que ya lo tenemos así, las que ya tienen así el papel, doblan. Y nos quedamos de esta forma. Una vez que ya tenemos de esta forma el papel, miren, vamos a cortar esta parte. Estas partes, estos dos que tenemos, estas dos especies de cachito, ¿ya? Lo vamos a sacar y nos va a quedar el papel así. Cuando cortamos la parte superior, le vamos a dar una pequeña curvatura para que nos salga circular. ¿Ya? Recuerden eso. Podemos usar materiales de reuso, papel de reuso. Que tengan ustedes que ya de repente esté escrito en un lado y ya no lo necesiten, lo podemos ir trabajando. ¿Ya, chicas? Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy y la próxima clase vamos a continuar. demographic ¡Gracias para reuso! ¡Gracias para reuso! ¡Gracias para reuso! ¡Gracias para ver!